El servicio radial Nosotros estamos en una etapa de reflexión sobre lo que es ese servicio radial Y hablo de servicio radial porque nosotros tenemos una concepción Que es la que tomamos frente a la ley de servicio de comunicación audiovisual Que es una concepción evidentemente de entender el campo audiovisual y el campo radial El campo de la comunicación en general como un ámbito formador de cultura Como un ámbito de participación, como un ámbito de fortalecimiento de la democracia Nuestros programas, nuestros contenidos tienden a ser culturales, tienden a ser educativos Y tienden a ofrecer un aporte a la sociedad en cuanto a poder abrirla a distintas instituciones Que quieran ofrecer su producto, dar sus mensajes Si bien la base va a ser comentar, contar lo que la universidad está haciendo El sentido de esta radio es abrirla a toda la comunidad Que toda la comunidad pueda expresarse por medio de esa radio Creo que tendrán espacios distintos actores Obviamente los actores universitarios, pero también los actores sociales No va a ser una radio con sentido comercial No venimos a competir con ninguna de las otras señales que puedan existir en nuestra región Venimos a ayudar, a compartir Venimos a estar en el espacio, a tener una voz en el concierto de las otras voces Pero también a permitir que otros que quizás no han tenido voz hasta ahora Puedan tenerlo en este espacio radial Además va a estar íntimamente vinculada a carreras que ofrece la universidad Y que pueden encontrar en este espacio un espacio de realización Vamos a seguir por streaming como estamos hasta ahora Vamos a comenzar en el mes de marzo ya con algunas programaciones Para que en el momento de poder hacer la salida al aire por la emisora Sean esos mismos programas los que sumados a otros se integren a la programación